Ha llegado el momento, minuto 30 para la bola contra el reloj. Bola contra el reloj, señores. Que promete Joana la semana que viene tragar un vestuario aún más estruendoso que los anteojos. Hola, maquero. Hola, maquero. Hoy tenemos bola jackpot, tenemos bola negra, tenemos bola cuarzo, tenemos bola de película contra el reloj que viene ahora escondida. Verdadero, falso. Mucho más por delante todavía. Atención. ¿De qué se trata este quilombo? Este quilombo, Diego, se trata de lo siguiente. Al participante que le toca tiene un minuto y medio para responder la mayor cantidad de preguntas que le haga en un minuto y medio, que bajará a cero. Esta participante será efectivamente Natalia. ¿Ya jugó Natalia contra el reloj? No. No, perfecto. Colorado el 14, Natalia. Vamos a empezar entonces. Entonces, tenés un minuto y treinta, te voy a hacer la mayor cantidad, como bien te dije. ¿Estás lista? Sí. ¿Segura? Sí. No te veo convencida, pero bueno. Pero bueno. No cumplo en preguntar. Comenzamos. Minuto treinta, bola contra el reloj. Y dice... ¿Qué fragata argentina fue detenida en Ghana a pedido de los fondos buitres? La fragata Libertad. Sí, correcto. ¿Qué animal era Laika, tripulante de la nave espacial soviética Sputnik Tosh? Una perra. Sí, correcto. ¿Qué enfermedad es causada por la bacteria denominada Bacillotekosh? No, pasa. Pasa. La tuberculosis. ¿Realizando qué deporte se accidentó gravemente Michael Schumacher? Automovilismo. No, haciendo esquí. Ah, no. ¿De qué provincia se originó el grupo de cumbia Los Palmeras? 59 segundos. Córdoba. Santa Fe. ¿Qué presidente de los Estados Unidos estuvo más tiempo en el cargo? No, no sé. Franklin Roosevelt. ¿En qué año se declaró la independencia de nuestro país? En 1812. 1816. 1816. 1816. ¿Qué escritor fue el autor de Rayuela? Eh... Cortázar. Cortázar. ¿Quién fue el creador de la imprenta de tipos móviles? 31 segundos. No, no tengo idea. Gutenberg. ¿Qué grupo de rock grabó primero el tema Masacre en el Pupi Club? Los Redondos. Los Redonditos de Ricota, correcto. ¿Cuál es el código telefónico para llamar a Chile? No, no sé. ¿En qué equipo italiano jugó primero Gabriel Batituta? Yo dime. 13 segundos. No, Juventus. No. Fiorentina. ¿En qué conflicto bélico se sitúa la película Pelotón de Oliver Stone? 5 segundos. La Guerra de Binán. ¿Cuál es la bebida nacional argentina según la ley de 2013? El vino que lo tiró de la paz. Un desastre. Un desastre. Realmente no te la puedo remarcar y decirte, bueno, qué bien, no importa. No, no. Un desastre. ¡Bum! Un desastre. ¿Querés llorar? Bueno, Natalia, estás perdonada. Tranquilo. ¿Cuánto sumó la control de los 3.000 pesos? 3.000 pesos. Ahora el acumulado es de 18.000 pesos.